Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí a Tulum Pero sé que tu cora no te hace turon turon Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Ahora, 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 ahora Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle Ok Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile, ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Eso es Grupo Ronde Chico La WP Bebé, llega nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Fui a sentir cosas que no se las lleva el viento Y lo siento Pero el que perdió, mami tú fue esta la que ganó Juegas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Si quieres, dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres, dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida DJ Pata Mix Pata Mix Pata Mix Pata Mix Pata Mix Gracias.